Ha tomado de estado parlamentario el pedido de adhesión a la ley nacional para que la provincia se adhiera al registro nacional de células madres. Es sumamente importante ya que nuestra provincia, al no estar adherida, solo realiza algunas campañas de manera anual y las tomas que se realizan de muestras se deben enviar a Buenos Aires. Nosotros juntos con la adhesión estamos pidiendo también la creación del registro provincial para que aquí mismo a las muestras que se toman se las puedas clasificar y directamente enviarlos la clasificación ya resuelta para que sea parte de un registro nacional y se intercruza con los registros mundiales. No nos olvidemos que es solo con una muestra de sangre que se puede estar dando la posibilidad de ser donante en el caso de que así lo que se requiriera. Consideramos que es sumamente importante para la donación de médula ósea que tanta falta hace que generalmente nos genera alguna resistencia quizás por el desconocimiento de que se hace por una mera extracción de sangre. Nosotros consideramos que para la provincia eso sería un avance, una jerarquización. Hay tres niveles en los que el INCUCAI, que es la autoridad de aplicación, los clasifica y consideramos que Catamarca puede perfectamente avanzar, estar en otro nivel y clasificar directamente acá las muestras que se tomen aparte de que sea de manera permanente y no por campañas que se realicen específicamente a lo largo del año. Entonces es fundamental porque es la posibilidad de salvar vidas nunca debemos perder de vista eso que es nada más que a través de la donación de sangre que se puede donar médulas y las células madres y se puede salvar hasta cuatro vidas entonces es fundamental tener la conciencia de hacerlo creo que Catamarca lo necesita y me parece que en el mundo entero debe ir acrecentándose y no podemos quedarnos afuera de esto. ¿Por qué cree que hay esta demora en que la provincia se adhiera a la ley? Mire, la verdad no lo sé para serle honesta hay solo tres o cuatro provincias en el país que está adherido formalmente y es una ley que tiene varios años tiene creo que 19 años y es sumamente necesario la adhesión como le decía y que haya registro propio en cada provincia por eso insistimos tanto en que la nuestra pueda verlo vuelvo a decirles tiene un único objetivo que es salvar vidas y creo que es lo que nos debe mover a todos así es que ojalá tenga el acompañamiento ya lo fui conversando de manera informal con los diputados que integran la comisión de salud que es la comisión que se le ha asignado vamos a trabajar sobre eso ojalá pronto tenga despacho y podamos darle el tratamiento que esto requiere y que sea Catamarca una nueva provincia adherida a esta ley nacional